Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Harvest, yo soy Leye y no iba a grabar hasta la temporada, como dije en el episodio anterior, no iba a grabar hasta la temporada oscura, hasta la estación pone ahora, no sé por qué aquí pone temporada y aquí estación, pero bueno, estaba yo haciendo lo de los viernes, lo de los combates, y me he enfrentado al profesor Spark, o sea a mi tío, y me ha dado mineral místico, y entonces digo, hostia lo voy a grabar, para que sepan que en este nivel en el cual yo ya estoy, pues que ya dan mineral místico, o sea, merece muchísimo la pena venir a combatir y poder ganar mineral místico porque nos vamos a llevar 9, ya en el siguiente nivel nos darán otra vez mineral místico, veis como ha subido ya los niveles, la verdad ya son niveles 12, ya es algo mejor la cosa, pero bueno, estamos bastante bien, me han matado dos, así que bueno, tampoco no hay que alegrarse mucho, pero bueno, la misión de esto era enseñar eso, que me están dando mineral místico, y la verdad, pues yo que sé, solamente era eso, que está bastante guay, que ahora pues te vayan dando otra cosa que cuesta mucho conseguir, ¿no? como es el mineral místico, que cuesta pues lo suyo, la verdad. Y ya está, pues vamos a ver si podemos ganar este combate si que me mate, si le doy, ¡ah! no le doy, ¡ay! no falla, bueno, me matan otro, y también una cosa que he conseguido que en el episodio anterior no pude conseguir, ¡ostras! ¿por qué tiene 3? esto me ha descolocado completamente, 15, ok, yo creo que gano, ¿no? vamos a ver, suerte, ¿eh? vale, le damos, eh, otra cosa que he hecho, que no lo hice en el episodio anterior, que dije que no había podido conseguir lo que viene siendo todos los superlimos de esta temporada, pero sí lo he podido conseguir, porque he vuelto a recolectar lo que viene siendo esta semilla, la fruta de esta semilla, y le he puesto el superlimo rojo que tenía en el cofre, si veis el episodio anterior, que habrá aparecido al principio del vídeo en una tarjetita, pues veréis que se me quedó un superlimo, que no sabíamos cuál era la semilla, y bueno, ya lo descubrí, lo he descubierto, y lo he plantado para conseguirlo, así que ya en todos tenemos nuestro superlimo rojo, y en algunos solo me queda el superlimo verde, y en otros, en este, el limo verde, pero bueno, no pasa nada, no, tampoco no es una cosa que me importe mucho lo del tema de los limos verdes, y de todas formas, como tengo que hacer otra vuelta de esta acción, porque en la temporada seca no lo conseguí, entonces, pues eso, ya está, eso era lo que quería explicar, ahora ya sí que sí, vamos a hacer un pequeño corte, y nos vemos ya en la nueva temporada, o sea, solo queda el día de hoy, que lo farmearé y poco más, y el día de mañana, que lo mismo, farmearé y poco más, lo que llevo haciendo varios días consecutivos como para farmear, y mira, me he sacado bastante dinero, vaya, hemos recolectado todo, he hecho algunos cambios también en el huerto, que ya lo veréis en la temporada siguiente, y ya está, deciros que al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción, por si has aparecido en este vídeo aleatoriamente, para que te veas toda la serie, pues en el final del vídeo aparecerá toda la lista de reproducción, si no, en el canal también está, como lista de reproducción, Monster Harvest, y ahí puede seguir todos, todos los, todas las listas reproducciones que tenemos, nada, me callo que me enrollo más que una persiana, y nos vemos en nada, para vosotros en nada, para mí, pues por lo menos media hora de juego, así que, bueno, ahora nos vemos, hasta ahora. Bueno, una cosa que no he enseñado, que os lo quería enseñar, es que ha nacido el otro planimal de este del granero, ha crecido ya el pato, ha crecido ya este también, que la verdad, no sé lo que va a dar, el pato dará huevo, y esto era un pavo, que estuvimos hablando en el episodio anterior, pues ya está por aquí también, y ya está, este sí ha dado otra vez leche, y a ver lo que da este, y bueno, y estos dos sé que van a dar huevo seguro, y este da leche, así que, atento a este, y ya de esos ciclos tenemos todo, que eso está bastante guay, tenerlos todos estos, igual que de la montura, ¿verdad? Entonces, pues ya vamos completando un poquito, y nada, seguimos farmeando. Ok, chavales, ya hemos terminado Estación Oscura, día 1, año 1, vamos a empezar esta nueva estación, vamos a ver lo que nos depara, he hecho bastantes cambios en este último día, he ordenado cofres, he decorado un poco lo que viene siendo la granja, ¿vale? No he hecho mucho, pero he decorado algo, y viene en cinemática, oh, venga, a hacer más limo, hay que cumplir con las cuotas de Slime Cup, oye, echaba de menos que saliese algo de Slime Cup, porque la verdad, son los malos y no han aparecido en toda la serie, guay, que aparezcan, un slime gigante, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que es esto, te quedarás aquí para siempre, si es necesario, muy bien, si no creas limo, haré que te quedes para siempre en la mazmorra. Ah, este es como la madre, para que crie todos los limos, ¿no? Muajajajaja, se ríe. Vaya, qué sueño tan raro, había algo diferente, no parecía un sueño normal. Debería seguir explorando la mazmorra y a ver si puedo llegar hasta el final. Pues no me queda a mí nada para... Bueno, ostras, me gusta el toque de la temporada 2, oscuro, ¿eh? Como veis, he cambiado todo un poquito. Como veis, me gusta mucho la... La de esta visual que tiene, el toque visual que tiene esta temporada, esta estación, me gusta más que ninguna, ¿eh? Me gusta mucho, me llama mucho. Será porque como es tan diferente, pues por eso te llama tanto, ¿no? Mira, un huevito de un patito. Tenemos un huevo, chavales. Ok, vamos a ponerle de comer a los pollos y tenemos que hacer un montón de cosas, ¿vale? Antes de nada, antes de ir al pueblo, antes de hacer cualquier cosita, lo que vamos a hacer, el huevo lo vamos a vender porque ahora mismo... Huevo de malzamora. Un huevo de malzamora producido por un malzamora se puede refinar más y venderse tal como está. ¿Lo guardamos? Vamos a guardarlo, ¿no? Vamos a guardarlo ahora mismo ahí. Bueno, tenemos un montón de dinero, como estáis viendo, tenemos un montón. He ordenado cofres, como he dicho. Estos van a ser los cofres de la semilla y de lo que vayamos recolectando. Y este va a ser el cofre de los minerales y decoraciones. Bueno, la poca decoración que tenemos. No he puesto vayas porque no me llama mucho la atención y tampoco no le veo ninguna utilidad. Y tampoco, como he planteado mi sistema, lo que viene siendo mi granja, bueno, mi cultivo, pues no me vienen bien, pone ahora mismo lo que viene siendo vayas. Está un poco asimétrico para que, no sé, un toque diferente. No tan cuadriculado como siempre lo hago. Y la siguiente, a lo mejor, la siguiente granja, bueno, sí, granja o de esto que haga, será por aquí, ¿vale? Y a ver cómo lo hacemos. Otra cosa, me gustaría saber cómo se desbloquea esto. Todavía no. Si no, en esta temporada no sé cuándo va a ser, la verdad. Tanto se tarda en desbloquear esa cosa, el búnker. Eso será como especie invernadero. Eso espero, ¿vale? Que sea especie invernadero. Bueno, miramos lo importante, que son temas limo. Y bueno, tenemos un montón de dinero, así que podemos comprar de todo. Comprar de todo y quedarnos a gustísimo. Y lo vamos a hacer por orden, ¿vale? Lo vamos a hacer por orden porque quiero comprar... Vamos a ver. Necesitaría tres superlimos rojos, cuatro superlimos azules, ¿vale? Los superlimos rojos creo que los podemos crear. Nos sale más favorable crearlo porque tenemos un montón de limos rojos y el mineral místico lo podemos ir consiguiendo poquito a poco. Pero se puede conseguir más fácil que limos azules, ¿no? Entonces nosotros podemos crear eso. Los limos rojos y comprar los superlimos azules. Los superlimos verdes los vamos a ir olvidando ahora mismo en esta vuelta, ¿vale? Por así decirlo. Después de estos tres los quiero crear todos, ya que limos azules, bueno, con los cristales podemos crear y hacer por lo menos uno de cada, seguro 100%. Porque ya sabéis que en el granero los quiero tener todos. Y después monturas, pues tendría que ir vendiendo, ¿vale? Aunque este parece ser un caballo también. Por ejemplo, este va a ser como un zorrillo. Este es un tipo dinosaurio. Creo que este es el que más me va a gustar y el que tengo más ganas de ver. Y este va a ser como tipo oso o por ahí. No sé, tiene especie de eso, ¿no? Pero creo que el que más me va a gustar va a ser este, ¿vale? Y bueno, vamos a ir a comprar. A ver si no se me olvida nada. Y tema monturas y todo eso, pues después tendremos que venderlo. No sé qué espacio tengo en los cultivos. O sea, creo que vamos a limpiar. Limpiar no. Bueno, creo que vamos a comprar ante, bueno, todo esto. Después lo venderemos y conseguiremos cositas para nuevos bufos y nuevas ventajas, por así decirlo, ¿no? Lo dicho, voy a comprar ante los limos y así, pues, vamos viendo. Vamos viendo lo que nos queda de dinero para comprar cultivos, ya que los cultivos los podemos conseguir en la mazmorra. Y entonces, pues no nos merece la pena comprar los cultivos, la verdad. Vamos a la mazmorra y conseguimos un montón de cultivos. Hemos dicho, de azul, super limo azul necesitamos cuatro, ¿no? Que no deberían de ser los cuatro hoy, pero bueno. Yo quiero los cuatro hoy, así que lo compramos todo. Y ya está. De aquí no deberíamos de comprar nada más, porque todo lo demás es súper caro y lo podemos conseguir nosotros relativamente fácil, ¿vale? No es fácil, no es que se consiga al momento, pero sí que se puede conseguir bastante fácil. Yo, a ver, es que lo malo, que si no lo compro ahora y después la mazmorra no llego muy lejos, porque puede ser que no llegue muy lejos, ya que no tengo muchos planimales, entonces después no lo voy a poder conseguir, ¿sabéis? Los cultivos, entonces prefiero comprarlo ya. Me gasto todo. Hola, ¿por qué me has dado nada más? ¿En serio? ¿Solo dos? ¿Me desbloqueas? ¿Qué dos nos dan? Vamos a verlo, un segundo, aquí en el libro. Nos da... Este y este, ¿vale? Vale. Joder, qué putada, chaval. Creía que no le iban a dar todo. Mira que vi a un tío que me vendía en el evento de la estación pasada, me vendían las otras dos semillas. Lo que pasa es que no la compré porque digo, me la van a dar como me la han dado en todas las temporadas. Pues no, parece ser que no, que no quieren dármela. No he comprado la mochila, ¿no? Bueno, no. Vale, vamos a comprar, aunque sea diez. Y otras diez de aquí. Y nos quedamos con un poco de dinero por si encontramos a alguien que nos venda las otras. Pues poder comprar. Un gran fastidio ese, ¿eh? Joder, ¿por qué? Me he rayado. ¿Por qué? ¿Por qué ahora no me las vende todas? No lo entiendo. La verdad, ¿eh? No lo entiendo para nada. Cuando en el... En la otra me las has dado directamente, tío. No sé. Explícamelo. Bueno. Vamos a poner estas. Vamos a poner esta a continuación. Vale, pues aquí ponemos... No hay establos libre. Ah, vale. Para hacer esto hay que hacer... Vender dos alimanes. Ok. Pues vamos a vender. Vamos a vender porque yo quiero verlos todo y lo queremos, ¿verdad? Vendemos este. Y el que más rápido me parece y el más bonito me gusta más este, ¿vale? Así que nos quedamos con ese. Y vendemos esos dos. Ya está. No pasa nada. Ponemos limo azul. Y limo azul lo ponemos juntito. Y así sabemos que ya lo tenemos ahí, ¿vale? Ahora. Lo de esto de los... ¿Dónde tenemos los limos aquí, no? Vale. Bueno, esto lo dejamos por aquí. Necesitaría dos limos verde. Que yo creo que... Si le pongo un limo verde a este y un limo verde a este. ¡Uh! ¡Qué guapo! Sabía que me iba a encantar. Sabía que este iba a ser mi favorito, tío. Este también está muy guapo. Pero sabía que este iba a ser mi favorito. Me encanta. Me gusta mucho. Ah, me lo da como limo verde. Perfecto. Me viene de lujo. Me viene de lujísimo. Porque conseguimos dos en uno, ¿vale? Desbloqueo uno y encima tengo el otro. Perfectísimo. Perfectísimo. Ahora, limos rojos. Ponemos uno aquí. Y otro aquí, ¿vale? Limos azules. Vamos a conseguir. Creo que tenemos 15. Ponemos los limos aquí. El limos azul le hace falta 5 y 5. Vale. Tenemos para otro. Así que, perfecto. Esto lo ponemos por aquí. Y limos azul. Y limos azul. Pues ahora mismo ya lo tenemos todo perfecto. Por así decirlo, ¿no? Bueno, todo perfecto, entre comillas. Porque me gustaría que, por favor, me diesen... Todas las cosechas, la verdad. Para poder hacerlo yo tranquilamente y organizarme como a mí me dé la gana. No como el juego quiera, la verdad. Bueno, ahora mismo lo tenemos todo más o menos, ¿vale? Tenemos limos azul, limos rojo en proceso. Y nos quedaría... ¡Uh! Un evento. Dos eventos. Este será el fin de año, ¿no? Guay. Y, vale. Pues de estos dos lo vamos a conseguir ya. Todo esto. Y el super limos rojo, ¿eh? Habría que hacer. El limos rojo habría que poner ya. Vamos a hacerlo. Hace falta... Hace falta esto y esto. Y hacemos dos limos super rojos, ¿vale? Uno y dos. Bueno, tampoco tenía para todo, ¿eh? Al menos tengo que decir que para todo, todo no tenía. Así que me viene bien que me lo hayan hasta dividido. Vale. Pues tenemos este por aquí. Y tenemos este por aquí. Perfecto. De lujo. Pues vamos a ir a la mazmorra. Voy a mirar a ver lo que puedo farmear. Ya sabéis que encontrando cosillas por el suelo y eso. Podéis encontrar cosas y si las vendéis, pues vais completando el tablón. Os lo digo por si es el primer episodio que ves, pues para que no esté un poco perdido. Pero vaya, el episodio anterior lo habréis tenido al principio del vídeo. Y al final del vídeo vais a tener la lista de reproducción, como he dicho antes, para que podáis verla tranquilamente. La seréis desde el principio y no lo perdáis, que no empecéis aquí super perdido, ¿vale? Las recompensas pues son estas, ¿vale? Cuando completas un bundle, por así decirlo como es Tardivalent, pues te da como un buffo, ¿vale? Y por ejemplo aquí, porque el pico gasta menos energía, que aquí la azada, el hacha, etc, etc, ¿vale? Así que guay, nos faltan los peces y la de la recolección, más esta, que este sí que lo vamos a tener sí o sí. Y los peces pues ya iré mirando e iré pescando cuando vaya pasando por los sitios y tenga ganas de los días que vayamos perdiendo el tiempo. Pues eso, me iré poniendo e iré mirando a dónde puedo pescar y a ver los peces que puedo conseguir. Pero lo primero que me interesa es conseguir las florecillas esas, que creo que ya la he conseguido. Así que no tengo ningún problema. Bueno, un pequeño corte y si no veo nada, no encuentro nada así interesante, pues entramos en la mazmorra directamente y ya está. A ver si encontramos el chico ese que nos vende en los cultivos, que es muy raro encontrarlo. Pero bueno, si tenemos suerte y no lo encontramos, pues ya le compramos los cultivos, ya que he ganado un poco más de pasta con lo de los animales. Y ya está, y así pues dejamos eso por lo menos hecho. Así que hasta ahora. Bueno chavales, yendo para la mazmorra, que ahora vamos a hacer la runcita esta para que veáis cómo es la mazmorra en la estación oscura. He estado pensando en el tema de los establos, que solo te dejan tres, ¿vale? Tres monturas. Y las estaciones son tres, ¿vale? Aquí son tres. Entonces te quedarás, bueno, yo ya sé con cuáles me voy a quedar, por lo menos de estas dos estaciones, de la húmeda y de la oscura. De la húmeda me voy a quedar el cienemiedo, el cienemiedo este, que es moradito y me gusta mucho. Y el cráneo saurio seguro, ¿vale? Segurísimo, pero segurísimo. Y de la temporada seca, pues la verdad, que como no hemos visto ninguno, pero el tema dinosaurio me gusta mucho y ese tiene pinta de dinosaurio. Yo creo que me voy a quedar con este segurísimo, segurísimo, segurísimo también. Bien, esto será otro tipo de pato, esto será otro tipo de oso como el que tenemos y esto otro tipo de caballo. Así que seguramente que me quede con mi dinosaurio, que es tan guapísimo. Y esos serán los tres que me quede. Decidme vosotros en los comentarios si vosotros habéis conseguido ya las monturas y si sabéis con cuáles os vais a quedar, cuáles son vuestras favoritas, cuáles os gustan más. O si no tenéis el juego y la habéis visto aquí, pues decidme, hostia, pues a mí me mola esta, pues a mí me mola aquella, por esto, por lo otro. Bueno, ponedmelo, cualquier comentario os agradece un montón, así que yo os lo agradezco cualquier cosita que pongáis, aunque sea un saludo, nada más. Pues eso ayuda muchísimo, porque hay un zombie, un zombie, esto que combate, no. Hola, le he pegado con la espada. ¿Zombie? No sabía que había zombie, pero... ¿Eh? No sé, me he perdido un montón. Un segundo. Voy a mirar aquí porque hay zombie. No. No hay zombie. Hola. ¿Qué plan animal era ese? Bueno. ¿Será una mutación o algo de eso? Yo qué sé. No sé. Bueno, igual que en las otras estaciones... ¡Uy! Que me salía. En las otras estaciones me salía la babosa esa mogrosa que me mató dos super planimales. Pues a lo mejor este es como ese bicho, pero aquí, ¿vale? Que no se pueden conseguir en las plantaciones, pero hay esos planimales también. Ok, pues vamos a seguir enseñando las partes más divertidas de la mina, porque no sé por qué está haciendo esta mina súper aburrida. No hay bichos. No hay nada. Pero apenas ni materiales ni bichos. No hay nada. El zombie es lo único interesante, la verdad. Seguí mirando y ya está. ¡Uf! No... No me quería enfrentar. En el primer nivel intento no enfrentarme porque es perder vida a los tontos, la verdad. ¡Buah! Qué paliza la acabo de pegar. La verdad es en niveles muy bajitos. Es el nivel uno. Y es súper sencillito. Yo lo que en los primeros niveles lo que consigo es oro, si necesito, o piedra. Y todos los cristales. Los cristales súper, súper importantes. Todo tipo de cristales. Perfecto. Me vienen. Perdonadme, chavales. Estoy con la garganta un poco. Agarraete. Bueno. ¡Uf! Sigue la mierda esta del bicho este. Vamos para allá. Porque no me quiero enfrentar a ese bicho. Ese bicho me ha matado dos super planimales. Así que no. No tengo ganas de enfrentarme a él. Porque, no sé. Como que me da mala espina, tío. Ese bicho. Porque yo utilizo mucho el veneno. Y el tío ese como que es un poco inmune al veneno. ¡Ostras! Eso es... No me lo esperaba tan rápido, tío. Vale. Ya hemos encontrado la salida. Así que guay. Vamos a sanar. Mientras que el veneno le hace daño, pues... Y ahora aprovechamos. Que no hace eso. Para matarlo. Y nos escapamos casi con toda la vida. ¿Vale? Excepto con cuatro puntos de vida. Que no pasa nada. Por no tenerlo. Abrimos... Abrimos esto. Lo que os digo. Vamos a conseguir más semillas. Así que... Perfecto. Perfecto. Ahora vamos y la plantamos. Y listo. No... No hay más. Venga. Nivel 2. A ver si encontramos también la salida de este. También nos dará más. Y si por suerte encontráramos a nuestro coleguita que nos vende las semillitas. Pues estaría de lujo. La verdad. Mira. Ahí está la rata. La rata. Que ese sí que es un plan animal que vamos a poder conseguir en un futuro. Y lo que estoy buscando también es mineral místico. Uh. Un fantasma, eh. Por aquí no hay salida. No me interesa pelear contra ese bicho. Y... Eh, eh, eh. ¿Peleamos con toda la rata? No. Si podemos evitar pelear, vamos a evitarlo. Y así, pues, podemos ver más y podemos... Eh, tenemos suerte, chavales. Ah, no. Pero me venden los híbridos. Los híbridos no quería yo. Yo no quería los híbridos. ¿Dónde te sentaste? No quería los híbridos, la verdad. Pero bueno. Vamos a llevar uno de cada, ¿no? Vale. En 100. En 200. Ya está. Ya está. Ya está. Tres, ¿vale? Tres. Como en la otra temporada, que hemos comprado siempre tres. Pues... Ahí tenemos tres. Perfecto. Eh... Pues vamos a tener que pelear. Porque si por aquí no hay salida... Y por ahí abajo no hay salida, por ejemplo... Pues tenemos que pelear, por ejemplo, con la rata, ¿no? Bueno, si no se da cuenta, pues no tenemos que pelear nada. Pero... Ok. Otro zombie. Que la verdad no me hace ninguna gracia el zombie. Y... Por aquí no hay nada. Estoy buscando mineral... Bueno, mineral místico es muy raro que aparezca ahora, ¿vale? Más que nada es en el nivel 3 y 4 ya. De verdad. No sé por qué no hay nada en los niveles. Está todo como medio vacío. Esto tiene salida para esos dos lados. Vamos a mirar este lado. Que no tiene salida. Hay un cristal rojo ahí. Todo tipo de cristal, ya os digo, os recomiendo que lo cojáis. Yo no cogía antes el cristal rojo porque decía que había muchos limos rojos. Pero para hacerlo superlimo viene súper, súper bien. Así que... Merece mucho la pena. Es un golpe nada más lo que es para romper el cristal. Así que... Te merece la pena, la verdad. Vamos a coger un poco de titanio. Vale, tenemos ya la rata por aquí. Que esto sí que hay que matarla sí o sí. Siempre es la rata, no sé por qué. Ok, vamos a echarle veneno. Se envenena. Y nos curamos ahora, ¿vale? Nos sanamos. Vamos a pegarle. Y ya, pues... Me deja de... Tranquilo. No sé si el veneno le hacía daño otra vez. Pero bueno, por si acaso. ¡Ah, mira! Hemos desbloqueado otra, ¿eh? Esta no la tenemos, ¿eh? Esta hay que hacerle las cosillas, ¿eh? Vale, pues... Ok, pues... Vamos a pasar de nivel. Esa no la tenemos. Así que nos viene súper, súper bien. Uf. Una rata, ¿eh? No puede... Venga, hombre. Venga, hombre. Voy a meter al bicho este y coge eso. Vale. Es que aquí el juego no se para. Cuando estás en la mazmorra... Si tú le das el inventario... No se va a parar, entonces... Mmm... Si va el bicho por ti... Te va a coger y... Vas a tener que pelear, ¿vale? Espero no tener que volver por ahí, la verdad. Solamente digo eso. Espero no tener que volver. Y ya está. Que ya sea todo para adelante. Y tengamos suerte. Y... Asomamos un poquito por aquí. Uf. Cuando hay tantos cristales... Me encanta, la verdad. Parece que me estoy refiriendo a otra cosa, pero... Me encanta este tipo de cristales, ¿vale? Lo de los juegos. Eh... Venga. Coge cosillas. Ok. Hay muchos cristales. Pero también hay un plan animal ahí. Que no me hace ninguna gracia. También te digo. No hay nada, ¿no? No veo mineral místico de ese. Ah, mira. Aquí me había saltado. Llevamos bastantes cositas, ¿eh? Ok, seguimos. Ah, hay que volver. Vale, aquí no era. Era en el siguiente más para abajo, ¿no? Muy mala suerte que en estos tres niveles no haya ninguna salida, ¿eh? También te digo. Eh... No. Eh... Oh. Mucho mineral místico. Está bien. Lo que le falta un poquillo al juego es que deberían de meterle el mad blue a lo mejor cuando consigues una piedrecita de esa, ¿no? Sí, tío. Es que es muy triste que siempre consigas uno. Uno de titanio. Uno de oro. Uno de... De hierro. Uno de todo, tío. Menos de piedra. De todo lo demás consiguió uno. Ok. Por ahí no hay nada. Seguimos sin encontrar salida. Y bueno. Como sigue habiendo tan pocos bichos, pues... Estamos farmeando muy bien. Eh... A ver. Uf, qué susto. Así encontramos la salida, la verdad. Vendría bastante bien. Una salidita. Para llegar al nivel 4. Que en realidad no sé para qué quiero llegar al nivel 4. Porque como me pillo un plan animal del nivel 4, me va a reventar. Al igual que debería de cambiar a este. ¿Debería de cambiarlo? No, no. Si se muere, que se muera, la verdad. Me da igual. Ah, qué guay. Qué gracia, eh. Venga, pelear. Porque es que si no, no pasamos fruta. No me voy a pelear con él a veneno. Me ha envenenado. Vamos a curarnos. 14. Ahora me agarrar. 28 me hace. Me cuido 26 por eso. 20. Te doy un golpe y que te den, tío. Ah, digo, si falla. Vamos a dar una cuchillada. No me voy a arriesgar a una furia. Porque es muy probable falla la furia, la verdad. Fallan muchas furias. No recomiendo que hagáis el ataque de furia, la verdad. Oh, la otra que nos falta. Increíble, la verdad. Parece ser que el juego nos estaba escuchando. Nos estábamos quejando de eso, exactamente. Y mira, no ha dado. Ok. Pues tenemos semillas nuevas. Así que vamos a ir a plantarlas, creo yo. Yo creo que sí. Voy a mirar algunos de los niveles 4 y poco más. Si nos regalan piedrecitas por aquí, la verdad que no... Cristalitos. No me voy a quejar, pero para nada. Lo malo... Que no voy a poder comprar nada, sabéis, ¿no? Más mineral místico, tú. Todo el que haya es poco. Vamos, vamos, vamos. Que viene muy embalado por mí, ¿eh? Vamos por arriba. Tampoco hay que... Hay que jugársela. Habiendo otra salida por aquí arriba. ¡Eh! Nos vamos, chavales. Venga. Nos vemos. Vamos a plantar. Y ahora nos vemos en las granjitas ya con todo hecho, ¿vale? Ok, chavales. Voy a hacer el tema de... De los superlimos azules y esas cositas. Y otra vez nos dice lo mismo. De los establos, que no hay un establo libre. Voy a vender al mismo que acabo de comprar, ¿vale? ¿Por qué? Porque me quiero quedar estos dos más... ¡Ostras! Este porque vale más. No lo sé, ¿eh? Es que no sé si tienen cosas especiales cada uno. No lo sé, pero es que tengo que venderlos. No me lo puedo quedar. No puedo. Porque ojalá me lo pudiese quedar todo. Me gustaría quedármelos todos, la verdad. No merece la pena venderlos. Porque el limo azul te cuesta 1.200 y tú lo estás vendiendo por 787. No merece nada, pero que nada la pena venderlo. Y este... A ver. Vamos a poner... Vamos a hacer un superlimo rojo. Ah, espérate. No he conseguido mineral místico, ¿no? Tenemos un justo, ¿eh? Pero justísimo, chaval. Vamos a hacer dos superlimo rojos. Vale. Otro. Otro de este. Vale. Yo creo que ya los tengo más o menos ordenados, ¿no? Pues eso. Vamos a ponerle el limo verde a este mismo. Para que crezca y ya tengamos un ganado. ¡Oh, está guapo! El lobito, ¿eh? Ahora no sé cuál quedarme, ¿eh? No sé cuál me gusta más. De día. De día lo decidimos y ya está, ¿vale? Ok. A ver qué nos falta. Ahora nos falta de... Ponerle un superlimo rojo. Un limo rojo. Y me faltaría de las otras plantaciones. Es ponerle un limo azul. Un superlimo rojo. Un superlimo azul. No hay establo libre. ¿Me van a hacer decidir ya? No, todavía no. Vale. Y le tengo que poner un limo rojo a esta, ¿vale? Que no se lo he puesto. Limo rojo a esta. Y vamos a hacer crecer este, ¿vale? El del limo azul. Y ya está. Lo tenemos. Se ha movido al ganado. Ok. Pues tenemos ganado nuevo. Y solo me faltaría ponerle el superlimo azul a este cuando me decida por qué plan animal queremos. Lo tenemos, ¿vale? No hemos quedado superpelados de cristales y de limos, ¿eh? Tenemos que farmear, pero lo bueno es que ya no tengo que gastar mucho más. Vamos a subir de nivel esto. Como ha muerto uno de los míos, pues podemos subirlo de nivel. Y ya, pues, los tenemos al nivel 16. Así que ya va siendo otro rollo ese. Y vamos a ver el nuevo... Ah, mira. Tenemos una rata ahí. Wow. Una rata. Hostia, qué sonido de rata hace, ¿no? Está guapo. Me gusta. Y, bueno, vamos a dormir y decidimos a ver cuál nos quedamos. O decídmelo vosotros por los comentarios. ¿Vale? Es que lo malo es que voy a grabar antes de subir este vídeo. Entonces, no voy a poder ver lo que me digáis, chavales. Me molaría, pero no se puede. Vale. O hemos conseguido un montón de cosas, ¿eh? Vale, hemos conseguido todo. Solo nos faltaría el superlimo azul aquí. Y ya está. Y tendríamos ya todo lo que viene siendo planimales de estos, ¿eh? Menos el superlimo verde. Todos los demás los vamos a tener, si o sí. Bueno, vamos a decidir lo de los zorretes. Lo de... Sí, lo de los zorretes. Uf, es que el azulito este me gusta mucho, ¿eh? Uf. No sé, ¿eh? Estoy en duda, chavales. Muy en duda estoy. No sé cuál me mola más, la verdad. No sé, ¿eh? Es que el azulito este con el verde ahí me mola mucho. Y el azul con el morado también me mola mucho. Pero bueno, vamos a quedarnos con uno... Con cada uno de una temporada, ¿no? Y así por lo menos, pues, los tenemos diferentes, ¿no? ¿Sabéis? De cada temporada tenemos uno y así, pues, ya está. Y no pasa nada, ¿vale? Vamos a vender este. Porque es que si no, no me deja. Loop astral. Me mola mucho, ¿eh? Loop astral. Pero lo siento. Ojalá metan eso pronto. Ojalá no sea mañana porque me rayaría muchísimo diciéndome que hago un todo que acabo yo de vender. Mis... Mis monturas súper caras. Y la liamos, la verdad. La liamos, pero... Liadísimo. Este. Me falta el caballo. Vaya. Vaya. Nos falta el caballo, ¿no? Tenemos este, este, este. Este me mola mucho, tío. Bueno. El caballo no va a ser nada del otro mundo. Pero bueno. Vamos a dejar... Bueno, no. Esperaros. Un segundo. Vamos a hacer una cosita. Ven. Ya que te tengo... Bueno. Voy a hacer lo de los animales y ahora os digo lo que quiero hacer. Ah, bueno, chavales. Mirad. Ya me ha dado algo este. Este animal. Vamos a ver qué es. No lo sé, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué me ha dado? Trufa. Una trufa producida por un raposel se puede refinar más o venderse... Tal como está. Refinarse. ¿Dónde se refinaba? A ver. Lo del huevo. Un segundo. Voy a construir más cosas de esta. La ponemos aquí. Y así ponemos más cositas, ¿vale? Ok, chavales. Vamos a poner esto por aquí. Y ponemos también lo que viene siendo el huevito. Que, pues, también tiene un poco de derecho. Y así, pues, vemos lo que nos da cada cosita, ¿vale? Eh, guay. Eh... Muy guay, la verdad. Voy a plantar, ahora que me he dado cuenta... Voy a plantar estas tres... Estas nueve, vaya, que son especiales... De... De... De esta temporada. Son las híbridas. Y las vamos a plantar aquí mismo, ¿no? Ponemos tres. Ponemos otras tres. Y ponemos una, dos y tres. ¿Vale? Y ya, pues, las tenemos ahí un poco diferenciadas. No tengo todo el espacio lleno, pero ya os digo. Cuando vaya haciendo runcita a la mazmorra. Eh... No van a seguir dando. Y ya sabéis que esto ya después se llena todo de plantaciones. Y de... Animales rojos de estos normales. Para ir teniendo por ahí para la escuela. Y para ir ahí combatiendo. Y... Eh... Os voy a enseñar eso que os quería enseñar. Rápidamente. A ver si hemos desbloqueado alguna habilidad más. ¿Vale? Pues no, chavales. No hemos conseguido nada. Porque no hemos conseguido estas flores. Fosfoflor. Y putreflor. ¿Esta cuál es? ¿Cómo se llama esta? ¿Esta? Aquí. Tizne. Majestuoso. Bueno. Voy a seguir buscando y ahora os digo. Mira, chavales. Ya he encontrado una. Putreflor. Flor. Y esta no. Porque esta la hemos vendido antes y no era. Habéis visto que no ha salido como nueva. O tiene que salir como nueva. ¿Vale? Y aquí tenemos la otra, chavales. Aquí la hemos encontrado. Fosfoflor. Y... Guay. Pues... Ya lo tenemos todo lo de las flores. Así que ya mañana. Ahora cuando las venda. Sí que nos van a dar nueva... Nuevo... Así lo digo. Nuevo bufo. ¿Vale? Así que... Vosotros vais a ver un sarto rápido. Para ir mañana directamente. Pero mira. Seguimos encontrando cositas nuevas. Que no sé para qué van sirviendo. La verdad. Pero... Yo lo voy vendiendo. ¿Esto qué es? Un champiñón pequeño. No es venenoso. Solo es para comer. Y ya está. No sirve para nada más. ¿Vale? Lo dicho. Vamos a ir... Rápido. Voy a hacer un pequeño corte. Voy a farmear un poquito. Lo que viene siendo a lo mejor los peces. Y eso. A ver si lo encontramos. Y así pues... Matamos dos pájaros de un tiro. Y ya está. ¿Vale? Chavales. Y así lo veis todo seguido. Mira chavales. Lo que se consigue. Os pongo un ejemplo. Por si vosotros lo queréis hacer. Lo queréis hacer. O por si queréis saber si os merece la pena hacer esto. O no. Gastar todo el día en esto. Mirad. Esto es lo que yo he ganado en recolección nada más. ¿Vale? Y en pescar. Solamente he gastado toda la energía en pescar. Y en recolectar. Nada más. Entonces. No sé si a vosotros os merece la pena. No. Si lo veis bien. Si lo veis mal. Cualquier cosita. Bueno. Os voy a enseñar lo que nos da. Si conseguimos lo de la recolección. Porque lo de los peces. He estado pescando. Y no me ha salido ninguno nuevo. No sé dónde se pescan. No sé nada. Bueno. No sé para qué estoy recoleciendo nada. Así que no voy a guardar. Porque. No voy a seguir jugando. Así que. No se va a guardar nada. Solo era para ver. A ver lo que nos da. Después me tengo que acordar. Yo también recoger la recompensa. Después cuando reinicie. Porque esto no se guarda. Es como el tardival. Y se guarda cuando duermes. Anda. La regadora más eficiente. Ya no. Demasiado tarde. Ya. Demasiado tarde. Cuando te dan ya esto. Ya has conseguido. Ya haces tu propio huerto. Guay. Con tus. Con tus tuberías. Y tus aspersores. Y esas cosas. Y ya se arriesga solo. Ya. Ya no eres un pringado. Que todavía tienes el huerto. Sin nada de esto. Por Dios. Ya que las tuberías. No es difícil de conseguir. Y tampoco. No son difíciles de craftear. Son súper sencillas. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya molado. La verdad. Me ha gustado. De esta temporada. Vais a ver poquito. Nada más. Cuando consiga. Lo de los peces. Los eventos. Esto. Si lo queréis ver. Me lo decís. Pero. Ya le va quedando poco. A esta estación. Porque. De tema de. Plan animales. Lo vamos a conseguir rápido. En el siguiente vídeo. Y la verdad. Es que ya. Casi que estamos terminando. Vale. Estamos terminando. Sé que todavía. Me quedan muchísimas cosas. Por hacer. Como mejorar la casa. Un montón. Que se puede mejorar. No sé cuántos niveles. Se podrán mejorar. Pero por lo menos. Este nivel. Pues. Sé que todavía me queda. Pero que tengo que conseguir. 15.000 de oro. Que la verdad. Que el dinero. No es tan fácil. De conseguir. Es. Es todo. Lo demás. Fácil. Pero el dinero. Lo único. Que no es fácil. Que no te sobra. Porque no. No dan mucho dinero. Por nada. Porque. Por los cultivos. Te dan poquito dinero. Después. Por cosas que hacen. Mermelada. Que si hago. Lo de los barriles. Más mermelada. Más cosas de. De los híbridos. De todo. No me da una cantidad de dinero. Que tú digas. Wow. Del tema de los animales. Igual. No. No. No tengo. No hace falta. Mucho dinero. Me queda súper rayado. Estaba leyendo este mensaje. Y era porque. Ya sé que no puedo entrar ahí. Con la montura. Y. Ya está. Lo dicho. Espero que os haya molado. A mí. Me está encantando. Le va quedando poquito. Cuando acabe esta serie. Ya lo he dicho. En varios episodios. Tengo otro juego pensado. Este juego se quedará. En stand-by. ¿Vale? Cuando vayan metiendo actualizaciones. Así un poquito grande. Que vayan metiendo bastante contenido. Pues lo seguiremos jugando. Seguiremos consiguiendo. El nuevo contenido. Porque yo sí. Yo seguiré jugando. Farmearé lo de la casa. Si eso. A lo mejor algún día. Traigo un vídeo así. Como especial. Teniendo ya. Lo de. Esto. La tienda. El. El granero. A tope. Yo que sé. Teniendo la casa a tope. Teniendo todas mis herramientas. A tope de nivel. ¿Vale? Pero eso ya será en futuros vídeos. Que no es una cosa que yo vaya a estar enseñando. Yo estoy enseñando lo importante. Lo que es la esencia del juego. Que son el tema de cultivos. El tema de hacer. Tu mermelada. Tu cosa. Tu ganadería. Todo eso. Sí que lo voy a enseñar ahora. En la primera vuelta. Y en conseguir todos los planes animales. Que también eso es uno de los objetivos. ¿Vale? Y ya está. Y lo demás. Lo de mejorar la casa. Y el granero. Pues. En próximos vídeos. Ya a futuro. Cuando yo vaya jugando tranquilamente. Pues. Os lo enseñaré cuando lo tenga al máximo. Para que veáis el aspecto que tiene. Si cambia el aspecto. Si no. A ver. A ver cómo es por dentro. Si merece la pena. Si no merece la pena. Todo eso. ¿Vale? Pero eso ya. Será. En próximos vídeos. Lo dicho. Vais a tener toda la lista de reproducción ahora. Si sois nuevo. Os lo agradecería que os suscribierais. Si a lo mejor estáis viendo este vídeo. Dentro de unos cuantos meses. Y el juego ha cambiado muchísimo. Pues. Bueno. Seguid dándole a la lista de reproducción. Porque. Va a haber los siguientes vídeos. Cómo cambiar el juego. Y nada más. Estoy hablando en un futuro. Si. Dios quiere. Que siga mejorando este juego. Y sigan trabajando en él. Ahora mismo. Siguen trabajando. En 2021. En septiembre. Siguen trabajando. En este jueguito. ¿Vale? Así que lo dicho. Espero que os haya molado. No me enrollo más. Un like. Un comentario. Se agradece muchísimo. Si compartís el vídeo. El canal. Todo. Eso me apoya muchísimo. Y no cuesta nada. La verdad. Así que. Nada. Un saludo. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.